Muchísimas gracias Javier y bueno, como les platicaba antes de terminar el segmento pasado, se encuentra aquí conmigo Fara Fresnedo, quien bueno, ella es autora del libro El Extraditado. Y bueno, ¿de qué se trata este libro? Bueno, pues es de la vida de un jefe de un cártel muy conocido aquí en nuestra localidad. Por supuesto, estamos hablando de los hermanos Arellano Félix y bueno, ¿quién mejor que ella para que nos platique? Que nos platique acerca de este bebito que acaba de tener. Muy buenos días Fara, bienvenida. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Sí, platícame, platícame, porque la verdad que este es ahorita un tema hablando acerca de los cárteles y narcotráfico y demás. Es un tema que es muy controversial, es muy controversial. Entonces aquí, con este nuevo bebito que traes, estás hablando acerca de la vida de una persona que nunca había dado entrevistas. O sea, no hay ningún libro acerca de él. Estamos hablando, por supuesto, de Benjamín Arellano Félix. Así es, es la primera vez que Benjamín da una entrevista. Es la primera vez también que un capo da su versión desde una prisión en Estados Unidos. Este libro es una serie de entrevistas que le hicimos mi compañero Juan Carlos Reina, mi socio compañero. Yo en Florida, en la prisión donde él se encuentra de máxima seguridad. Fueron 48 horas las que nos sentamos, esporádicamente tuvimos que viajar como unas 4 o 5 veces al estado de Florida. Y cómo le hicieron, porque pues como lo comenté, él pues nunca había, nunca se ha prestado para ninguna entrevista de este tipo. Jamás, así es. O sea, como él me lo dijo, aquí ha venido New York Times, todo el mundo y su mamá quiere quererme entrevistar. Pero pues me dice, pues yo creo que es famoso, ya soy y no necesitaba él eso, me dice. Pero yo le propuse, le escribo una carta y le propongo dar su versión. Yo quiero conocerte a ti, la gente quiere saber. Yo llego a la entrevista y le digo, a mí no me platiques de la violencia, no me platiques del trasiego de droga, de todo lo que hiciste, de todos estos homicidios que te atribuyen, mil quinientos y tantos homicidios, ¿no? Que le atribuyen. La gente quiere saber también quién es Benjamín papá, quién es Benjamín hijo. Como persona. Como persona, tu lado humano. Y también era una oportunidad para él, yo pienso como hacer las paces con su pasado, a pesar de todo lo que... La reconciliación, ¿no? Sí, como reconciliarse con su pasado, redimirse ante la gente, con sus nietos, con toda esta gente que pues nada más escucha lo feo, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que más bien lo sedujo a darme el sí. ¿Y qué te platicó? A ver, ahora sí que danos una probadita. Digo, sé que tienen que comprar el libro para que, bueno, puedan enterarse realmente de toda esta plática que tuviste con él, toda esta charla. Pero algo, a ver, que te haya causado así mucho expectativa. Y dices, bueno, esto yo no me imagino cómo puede ser de esta manera, ¿no? Bueno, ahora sí que mi libro es como que un poquito más hacia el morbo, ¿no? La gente quiere saber, como te digo, la violencia y todo eso lo vemos día a día. Pero yo le pregunté, por ejemplo, ¿qué hacías con tanto dinero? No sé, ¿cómo viajabas? ¿Cómo eran tus viajes? ¿Cuáles eran tus lujos? ¿Cómo era tu día a día con tus hijos, con tu esposa? Cosas cotidianas que la gente quiere saber. O sea, la gente no nada más quiere ver lo que uno escucha, ¿no? Claro. Queremos saber también su lado. ¿Y por ejemplo qué te dijo de eso? ¿De qué hacía con tanto dinero? Por ejemplo, hubo algo que sí se me quedó que le pregunté, ¿qué opinas que ahora a otro narcotraficante muy famoso lo están nombrando como las personas más ricas del mundo? En una revista famosa, que ya sabemos, ¿no? Una de las personas más ricas del mundo. Me dice, pues, ¿qué te puedo decir? Pues a mí nunca me llevaron la contabilidad. Y es cierto. Perdió el control. Dice, ¿qué te digo? O sea, a mí nunca me llevaron la contabilidad. Si a él se la llevaron, pues, qué lástima, dice. Porque a mí no. O sea, son cositas así. Pero pues tiene que comprar el libro. Pero está padrísimo el libro. Ay, dinos otra cosita. Para, mira, no quiere decir eso que quiere que compre. Obviamente, yo también no quiero comprarlo. Pero, por ejemplo, con tanto dinero, o sea, ¿cómo lo manejaba en tarjeta? ¿Cómo lo traía las capas de dinero? Viajaba con, pues, en la aerolínea prácticamente el avión era todo su... Era gente de él. Todo el avión lo ocupaba su gente. Llevaban dinero. O, pues, no sé, cada quien llevaba el dinero. Él a lo mejor llevaba una cantidad muy corta. Pero sí, son unas historias súper padres que él cuenta que nosotros podemos quedar guau. O sea, antes era muy distinto a todo lo que se escucha ahora. Sí, porque nosotros lo tenemos como el villano, el malo, el que no tenía corazón, el que nomás pensaba en él a lo mejor en el dinero, ¿no? En más y más y más y más. Pues, no, porque de alguna manera en el libro explica cómo él, lamentablemente, esto se fue haciendo cuando menos pensé. Ya era Benjamín Arellano Félix. ¿Platicó acerca de su familia? Claro, de sus hermanos. Hay un tema que a él, cuando yo veo que él ya empieza como a suspirar, yo digo que ya no vamos a hablar de Ramón. Y es Ramón Arellano, que es su hermano. Tanto como le llena de hablar de él, también como que lo entristece, ¿no? Pero sí le viste esa parte humana. Claro. O sea, porque como te digo, desafortunadamente, pues ya quedó una imagen de él ante el mundo. Ya no vamos a decir entre, no nada más entre nuestro país. Sí, por ejemplo, esta foto que están viendo aquí en pantalla, él, llego yo a la entrevista y así como que con todos los nervios del mundo, o sea, ¿qué le voy a preguntar? Mi primer encuentro fue esta foto. ¿Esta? Sí, este, y llego y dije, ¿qué le voy a preguntar? O sea, y si no le gusta lo que le voy a preguntar y si me corre, o sea, en cualquier momento él puede terminar la entrevista. Mucha seguridad para entrar con él, Farah. Ah, muchos filtros de seguridad, sí. Para poder llegar a él. Y llego y ya, el último filtro, que es una sala grande donde hay, pues, gente visitando, familiares visitando a otros internos, y me dice, ¿vienes a Benjamín Arellano? ¿Verdad? Sí, ok. Bueno, tú te vas a sentar aquí, abajo de esta cámara, y yo, ok. Y pues sí, está monitoreado. Todo, sí. Sí, sí. Me dice él, no, pues, llega y, o sea, es una persona que impone, llega y le digo, buenas tardes, buenos días, me dice, buenos días, me dice, disculpa que te reciba con este traje de mecánico, pero esto es lo que me da. Es lo que tengo aquí. Sí, es lo que hay. Y yo, pues, ok, no, eso es lo que menos me importa. ¿Hay este miedo? Poquito miedo, sí. Pues, dices, sí, al momento de que lo viste y impone. Sí, pero claro que ya, la verdad, algo pasaba y ya había mucha gente. No, pues, hay muchísima seguridad. No miedo con él, sino sí miedo de que las preguntas, ¿qué le voy a hacer? Si lo voy a incomodar. Se va a molestar, se va a molestar, pero no, resultó muy, o sea, fue dando la plática y es una persona, la verdad, que él nada más, como te digo, él quería redimirse ante la sociedad a través de este libro. Y digo, este tema, empezamos la entrevista así, ¿no? Que es un tema, pues, te causa mucha controversia, de repente no sabemos si nos podemos meter en algún lío, ¿no?, por estar hablando. ¿Qué te llevó a decidir escribir acerca de él? Bueno, yo soy criminóloga. Ajá. Entonces, yo tuve también un atentado. Aquí lo escribo en el libro. Este libro... ¿Lo compartes? Lo comparto. El libro está escrito de manera, se llama Literatura Gonzo. Es donde se involucra también el autor, nos involucramos mi socio y yo. También contamos un poquito del infierno que estábamos pasando cuando decidimos escribir este libro. Entonces, este libro casi, casi nace en la cama de un hospital, donde estoy yo, y pues ahí nace. Yo quería saber cómo es que alguien como él llega y seduce a una niña como yo, o sea, cómo es que te la llegas, la seduces a una niña que nunca soñó con nada, o sea, y... Con una mente en cero, pues. Sí, claro. Y por supuesto que lo más importante que tengo que decir es que el libro trae un mensaje. O sea, el mensaje del libro para mí fue, para todas esas chicas que sueñan con tener un novio narcotraficante, sicario, secuestrador, no queda impune. Entonces, ese es el mensaje que yo quería llevar y yo siempre lo he dicho, si este libro llega a la cabecita de una muchacha, de una jovencita que va empezando y que está vaya seducida por todo este mundo. ¿El dinero será? Por el dinero, el poder, tal vez. O en mi caso, pues, yo viví con mi mamá, fue mamá soltera, el saber que tenías a alguien que te protegía. Entonces, sí. ¿Como buscando una imagen? Buscando seguridad, buscando protección, apoyo de alguien, de una figura paterna. Yo no tengo, tengo hermanos y tampoco tuve papá. Bueno, mi papá no vivió con nosotros. Entonces, algo así como sentirte protegida, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer que a una chica cambie, entonces, para mí el libro es un éxito, independientemente de las 18 mil copias que ya se vendieron, ya es, para mí ya triunfó. Y fíjate que eso sí es importante. De repente, las nuevas generaciones se dejan deslumbrar y no miden las consecuencias, ¿no? A lo mejor, como tú lo dices, un novio que a lo mejor en un principio puede no saber a qué se dedica, ¿no? En un principio. Pero ya después las cosas se pueden ir haciendo tan obvias. Él no te lo tiene que decir directamente, fíjate que me dedico a esto. Pero entonces ya la mujer, pues ya dice, no, no pregunto nada. Ya estoy enamorada. O sea, ¿para dónde me hago? Entonces, para mí... O sea, ya no hay un interés, sino ya está el corazón. Así es, ya ¿para dónde me hago? Ya estoy súper enamorada. Y ya, y tú sabes, tú eres mujer, ya no hay marcha atrás. Entonces, para mí era un compromiso que yo tenía con mis hijas también. O sea, de que tienen que saber que no, esto no queda impune. Claro. Sí, fíjate que aún más con esta historia que nos compartes y que nos das probaditas, ¿eh? ¿Quién eres? Nos vamos a echar todo el libro. Que la verdad que sí, ahorita en la actualidad en nuestra sociedad, pues está esta problemática. Bueno, siempre ha existido. En algunos momentos se vuelve, pues un poquito más fuerte, en otros disminuye, pero siempre ha estado presente. Así es. Y yo creo que, pues, que yo conozca, ¿no? Son, pues yo no conozco a nadie que hable de su propia experiencia, ¿no? Acerca de este tema y que es bien importante para toda esta nueva juventud. Y bueno, también es, ¿cómo se dice? Desde las jovencitas hasta ya las mujeres hechas y derechas, que de repente dicen, bueno, si ya era una mujer, o sea, no estaba tan jovencita, ya sabía, pero es que cuando entra el corazón. Cuando entra el corazón y cuando ya te das cuenta, por ejemplo, en mi caso, claro, no, ningún, nadie que vive aquí en la frontera puede decir, no sé de eso. Libre de pecado, ¿no? No. O sea, si no es el vecino, es el primo. Entonces, sí sabemos, sí tenemos algún conocimiento, pero no cuando ya te llegas y te involucras así. Sí. Eso es algo que ya dices tú, bueno, no, necesito pararlo, necesito. Que se envíe el mensaje. Sí, miren, y aquí lo tenemos, el libro, ya lo estuve usted viendo ahorita y estamos viendo más fotografías de Farah con Benjamín Arellano. También trae fotografías del libro. Ah, bien ilustrado. Sí, claro, bien ilustrado. Ese libro que tienes tú es... A ver, platícame esto, ¿no? Porque es este, el primer libro. Ese es el primero. Ese es la primera edición, que es el extraditado de Benjamín Arellano Félix. Y esta, me comentas que... Este es el segundo tiraje. Se los traje para que en caso... Mucha gente me escribe diario, que dónde lo encuentro, que ya no hay. Si no lo encuentran... Sí, se votó. En esta versión, fue la primera versión, la segunda. Y la tercera es una edición que compró la revista Proceso. Fue una edición especial para su revista y viene en un tamaño, igualito a este, pero es un tamaño bolsillo. Guau, Farah, pues muchísimas gracias por venir a compartir aquí con nosotros. Ahora sí que tu experiencia de vida y además de compartir, pues lo que pudiste platicar con Benjamín Arellano, hasta donde te lo permitió, ¿no? Hasta donde me lo permitió, así es, sí. Y su hija, cabe mencionar que su hija, días antes de que se publicara el libro, ella me escribe y me dice, Farah, yo quiero compartir cómo fue mi día cuando restaron a mi papá. Entonces dije, espérense, espérense, todavía, todavía no, todavía no lo escriban, todavía no lo intenten. Y esto fue como de último, antes, ¿ya lo tenías todo listo el libro? Eso fue de último, sí, y ella pues era una niña, ella no sabía que su papá era el hombre más buscado de México. Ella ni enterada. Y esta también, eso sí. Ay, 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 chicos, ¿cómo están aquí en el estudio con la historia? Con la boca abierta. Ay, ya ves, a todos los tienen con la boca abierta. Y bueno, yo creo que usted en casita también, así que bueno, aquí está el extra editado y este es el segundo tiraje, como lo comenta Farah, pero es el mismo libro, es el mismo libro. En los dos, nomás cambiaron lo que fue un poquito la portada, pero es el mismo libro. Así que, ¿quiere saber más? ¿Qué más le dijo? Aquí está. Muchísimas gracias, Farah, por venirnos a compartir. Parte, pues, de tu vida y, por supuesto, de este bebito que tienes. Gracias, gracias por tenerme aquí. Qué bueno que no va a preguntar nada de Star Wars. No, ok. ¿También hubieras estado igual que Aida? No, sí, no. Ok. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, ya sabe, aquí está el extra editado de Benjamín Arellano Félix. Así que, búsquelo para que, bueno, usted pueda también leer todas estas historias que están aquí plasmadas. Farah, algún lugar donde te puedan contactar a lo mejor que es interesante, que no lo encuentre y demás. Sí, mi página de Facebook es Farah Fresnedo. Mi página de Instagram es farah-fresnedo. Perfecto. Ahí, por estos medios te pueden contactar, cualquier cosa acerca del libro. También el libro está en iTunes, está en Kindle, está en varias páginas de internet, lo pueden encontrar. En varias plataformas. Perfecto. Pues muchísimas gracias nuevamente y ahora vamos con Aida. ¿Qué nos tienes?